¿Qué tal chicos? Aquí estamos una vez más en la vida de Final Fantasy X Y en este capítulo vamos a hacer por fin el truco de cómo ganar UDS Es muy sencillo, ya lo veréis Y simplemente tenemos que coger y ponerle a Riku Turbo por PH Que se consigue, ahí lo veis, con 99 puertas del mañana Estas puertas del mañana nos las dieron en el capítulo anterior, no sé si os acordáis ya Si no, pues volvéis al capítulo anterior y lo miráis Bien, pues tenemos que ponerle a todos los personajes en su arma Turbo por PH Esto es muy importante para que cuando el Turbo de golpe suba nos den PH Que son UDS, en verdad Bien, aparte de esto nos podemos poner por ejemplo Turbo doble o Turbo triple Para que nos suba el triple, el Turbo y ganemos más UDS cuando salgamos del combate Bien, más cosas, tenemos que ponernos también con algún personaje O con dos, la protección, bueno una protección con auto Fenix Para que siempre esté reviviendo constantemente Teniendo colas de Fenix anteriormente en el inventario Tenemos que colocarle también a Riku en su arma iniciativa Muy importante también para que Riku siempre ataque la primera A ver, a ver, que más cosas tenemos que ponerle Tenemos que poner también el Turbo Furia en todos los personajes que queramos que suban mucho de UDS ¿Por qué? Porque Furia, no sé si os acordáis que sube el Turbo Conforme se le causa daño al compañero Bien, pues si atacamos primero con Riku Ixion, que es con el que vamos a hacer el truco Va a atacar directamente a Riku Al atacar a Riku, la va a matar por una diferencia disparatada de daño Y entonces el Turbo de los personajes que tengamos con ella en el combate Van a subir a lo bestia Y más si tenemos Turbo doble o Turbo triple Con esto lo que vamos a conseguir es que al huir de la batalla Consigamos un montonazo de PH Y este es el truco chicos, es así Así que nada, voy a la llanura de los rayos a donde estaba Ixion Y ahí nos vemos Bien, pues aquí tenemos a los señores estos Vamos a ver si nos invocan ya a Ixion Bueno, a Ixion oscuro Aquí veis que Riku cuando ataque Le va a contraatacar Efectivamente Ahí habéis visto como ha subido de golpe el Turbo Que es una burrada Bien, pues esto es lo que hay que hacer básicamente De matativus Ahora lo revivirá aquí Mario más seguro Bueno, no pasa nada Usamos un Un Omni Omni Fenix y ya está No está Aquí Bien En este caso Como ha matado a Tidus Irían más PH para Kimari Y para Riku Vamos a ver si te ha caído a Riku Joder Que guerra la he dado con este Con Tidus Pues así es el combate No hay que hacer mucho más En verdad Simplemente es esto Es tener esas cosas equipadas Buah, esto no viene de verlas Tener esas cosas equipadas Como os he dicho Tener el Turbo Furia puesto Y ya está Repetir esto Todo lo que os dé la gana Y luego cuando os piréis Ahí lo veis La barbaridad que nos han dado de De PHs O de UDSs Como queráis llamarlo Ahí lo veis Ya tengo 99 con Riku Y con Tidus Con Kimari no Porque no tenía ningún arma puesta Con Turbo por PH Y nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis si os ha gustado este vídeo Podéis dejarme un like Comentar y Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.